fue clasificación de argentina ayer luego de vencer por penales a la selección de ecuador el partido termina uno por uno en los 90 y terminan definiendo esto desde los lanzamientos penaltis la selección de argentina no juega bien ante canadá regular luego jugó ante la selección de perú digamos que jugó bien jugando mal regular y bien ha ganado es una selección que hace rótulo de su título de campeón del mundo y eso pesa muchísimo es una selección que tiene experiencia que tiene clase y que tiene un factor fundamental en esta clase de competiciones jerarquía cuando un equipo tiene jerarquía a pesar de no jugar bien se consiguen resultados importantes como los consigue argentina y cómo no va a tener argentina jerarquía si es campeón del mundo de la mano de messi de la mano de rodrigo de paul de la mano del divo martínez que si tal vez no sea el mejor portero del mundo porque hay mejores pero es como james se coloca la camiseta de la selección de argentina y son jugadores distintos son jugadores que sienten su patria de tal manera que se vuelven determinantes y fundamentales hoy lo de la selección de argentina ese muestra es cátedra de un equipo que lucha un equipo que saca ventaja competitiva de jugadores que ya han experimentado ciertas situaciones hoy la selección de argentina empieza ganando este compromiso con anotación en el minuto 35 de martínez golpe de cabeza el segundo palo y nada que hacer para el guardameta de la selección de ecuador hablamos nosotros del arquero domínguez el partido de tome y dame el gol de argentina llega en un momento donde ecuador estaba atacando tratando de filtrar pases al vacío y una selección de argentina que metía el partido en el congelador y lastimosamente para ellos pese a no jugar bien y verse mal si atacados por ecuador llega un gol en el minuto 91 rodríguez y pone el partido señoras y señores de un vértigo y de una incertidumbre terrible luego de esto termina el árbitro señalando la finalización del partido y se van a los penales lanzamientos penales y todos pensamos que argentina iba a sacar jerarquía y así fue pese a empezar con el pie izquierdo porque leonel messi trata de picar el primer el primer balón del penal y señoras y señores termina mandando la pelota por fuera como rozando el palo ecuador no aprovecha esto y uno de sus experimentados ángel mena termina desperdiciando el penal que es bien atajado por el divo martínez el segundo en el mando argentino julian álvarez jugador del manchester city cobra muy bien el arquero lee la posición hacia dónde va el balón pero la cruzó con potencia y nada que hacer para domínguez aquí el partido se ponía uno por cero luego minda le pegaría el balón y el divo martínez señoras y señores terminaría salvando a la selección de argentina y celebrando con su bailecito luego la selección de argentina alexis mccallister experimentado él cobra muy bien y pone el partido dos por cero descontaría ecuador con el muchacho john que pondría el partido dos por uno luego al frente gonzalo montiel le pega muy bien montiel a la pelota y pone el partido tres por uno luego ejecuta ecuador con jordi caicedo y pone el tres por dos y aquí se anotaba ya nicolás otamendi prácticamente el compromiso se definía y nicolás otamendi anotó para la clasificación de argentina conclusión para ganar esta clase de competiciones no solamente vuelvo y te repito tenés que golear o tenés que jugar bien o tenés que estar siempre en tu mejor nivel me gustó mucho algo que vi en la selección argentina cuando messi falla el penal y clasifican todos fueron a levantarle los brazos porque son conscientes de el factor anímico de lo fundamental y lo importante y la jerarquía que infunde messi en la selección ojalá nosotros los colombianos tuviéramos lo mismo por ejemplo con santos borré y no lo atacáramos tanto si se equivocó no hizo un gol que prácticamente tenía el arco servido ante brasil hubiera cambiado en algo la clasificación o el rival de colombia si se conseguía la victoria con ese gol de borré a veces es más fácil destruir a un jugador nuestro que apoyarlo también es un ser humano en algún momento puede fallar sé que muchas personas tienen gustos diferentes en el mundo futbolístico y que muchos quieren a borja muchos quieren a córdoba pero si me parece que hay que mermarle un poco a un jugador que está dejando absolutamente todo por representar bien nuestro país y eso es lo que quiero yo que usted observe de esta selección de argentina es una selección que entre ellos señoras y señores muestran ese respaldo cosa que también estoy viendo en los muchachos de la selección colombia pero esta sugerencia se la hago por el fanático colombiano tenemos una selección muy bonita muy unida y veo personas que parece tuvieran envidia hablaba yo con colegas y me dicen es que no yo haciéndole fuerza a la selección de brasil parece que hubieran nacido en otro lado o colegas diciendo no es que ese torneucho cuando son colombianos y viven en sudamérica si les gusta mucho la eurocopa pues váyanse para portugal pero sea coherente de dónde viene usted de sus raíces de su origen de apoyar lo propio lo suyo estos jugadores de colombia han tomado mucho ejemplo de esta selección de argentina y por eso la traigo a colación jugadores de argentina que arrancaron antes de ser campeones del mundo en esa copa américa que por cierto eliminan a colombia en equipos muy similares como hoy están los jugadores de colombia rodrigo de paul no era el de paul que hoy conocemos o también tiene un equipo modesto pero competitivo tal cual como davinson sánchez más o menos un ejemplo y mire usted los resultados de argentina seguramente argentina de seguir con este ritmo llegue a la final y ojalá podamos tener una final contra la selección de argentina una selección seria una selección que si a veces no te gana no te golea pero te gana da lo mismo morir con un tiro que con 50 tiros en la cabeza es exactamente lo mismo es un ejemplo y pese a que hoy messi si no está en su mejor nivel no se le olvide a usted que es messi que es un jugador que prácticamente dentro de muy poquito vamos a dejar de ver y que hay que disfrutarlo así como hoy por ejemplo voy a disfrutar de cristiano ronaldo porque tendré el gusto de contarle a mis hijos a mis nietos que pude observar dos grandísimos jugadores que pude observar dos monstruos que fueron inquebrantables en la cancha que rompieron cualquier clase de estadística ver la selección de argentina analizar la selección de argentina ver el fútbol es lo que de verdad me apasiona y esta selección de argentina vuelvo y se lo digo es ejemplo por su jerarquía y por su entrega en el terreno de juego y así lo vende la prensa argentina ellos se creen las cosas yo lo invito a usted a que cree en su país a que crea en su selección las personas que están en eeuu usted supiera cómo creen en la selección colombia entendería porque sienten lejos su patria y sienten que esa es la manera de ellos sacar a relucir ese verdadero colombiano que llevan a todo lado así que si usted por algún motivo quiere decir un comentario negativo de la selección colombiana mire usted cómo actúa el fanático argentino mire usted cómo actúan los jugadores argentinos y tome ejemplo seamos todos una familia independientemente que juguemos mal regular o bien así como lo hizo argentina hoy y que ya está en semifinales de esta copa américa querido amigo no es más no olvide suscribirse a este canal tenemos crónica deportiva hoy también de la selección de venezuela estaremos hablando de la eurocopa si dios no lo permite y el día de mañana con el poder de dios estaremos haciendo el debate la crónica los apuntes lo importante del compromiso colombia versus panamá dios me lo bendiga hasta la próxima exasón las crónicas de juancho